Cristóbal que bien soy yo, y entonces a veces la gente quiere estudiar después, bueno, qué leíste, qué hiciste, y esas cosas lo han hecho mucha gente. Entonces yo escribí una cosa que se llama Confecciones Número y todo, que son sobre mis hipogénicas. Es un ensayo serio, profundo, académico, sobre mis propias experiencias. Entonces dice así, pues cosas que muchos de todos sabemos, pero bueno, lo escriben desde mi punto de vista. La lectura es un acto de pasión. La comunicación entre el autor que nos escribe sus palabras, que nos cuenta sus historias, o refiere a sus sentimientos y nosotros, los lectores, sus interlocutores anónimos, los cómpicos de su desea, por crear un mundo nuevo, establece una conexión mágica que solo el autor de la lectura puede cerrar. Otra vez la meditación, la reflexión del ensayo, ilumina nuestras propias cavilaciones. Yo comencé a leer un libro cuando tenía seis o siete años. Mi padre fue mi cómplice, mi guía, a pesar de no poseer una gran educación. Así me inicié en esta aventura de interrelacionarme con otros, con su sabiduría y con su propio mundo. Al principio fue una fiebre desordenada que me lanzó a los más disímiles textos. La historia por Lely Marrero, la psicología de un autor que no recuerdo, incluso algún que otro cortado de sociología o una colección filosófica en mis años tempranos. Eso me parece que lo viví con un niño de seis, siete o ocho, nueve años viviendo esa cosa. Pero mi papá era un plomero, una especie de handyman, y Cuba se iba viendo los profesionales y el tipo le gustaba leyendo a mis padres. Y entonces les pedía a los hijos, le dejaban cosas, le dejaban libros, y le dejaba que mi mamá decía que me lo abuelo. Y el tipo me daba un libro de psicología que se usaba en las escuelas, o a lo mejor un libro de historia que también se usaba en las escuelas, o hasta un libro de medicina leí yo como a los nueve años, de un médico, por ejemplo. Y entonces a eso me refiero. Incluso algún que otro tratado de sociología o una colección filosófica. Pero mi verdadera pasión se desató cuando descubrí la literatura. Soy escritor cubano que no olvida su primera lectura, pero me escogió a sus compañeros de ruta en este camino difícil pero entretenido de buscar en otro lo que quisiéramos para nosotros mismos. En mi adolescencia, Julio Verne, Salgar y ocasionalmente alguien olvidado me sorprendieron por su capacidad de construir mundos imaginados. Fui un indisciplinado que leyó el autor colombiano Vargas Vila, y fue ese encuentro olvidado entre su machismo y un estilo quizás demasiado morboso. José Martínez muy temprano me atrajo por su especial modo de hablar a los niños.